saludos a todos este es alemania live en vivo en directo en este canal educativo haciendo la prueba de inducción de el zapolo el zapolo es un movimiento de inducción para que vean cómo estoy haciendo experimento se mueve con dos motores esto es una prueba de campo de inducción esta es la bobina que ustedes pueden ver la inducción y estoy haciendo una prueba de laboratorio fíjense qué cosa más linda aquí genero yo esto con salida en power mod 5 estoy haciendo una prueba tiene que cosa más linda este es alemania live en vivo en directo en este canal educativo recuerden